Hola, ¿qué tal mis amigos? El fútbol mexicano ha ido evolucionando con el pasar de los años y ni qué hablar de la Liga Femenil, por eso ha sido muy reconocido a nivel mundial, incluido por el ex técnico argentino, que en sus años fue técnico del América en 2016 y del Toluca en 2019. Ricardo Lavolpé, quien es el que se llevó una gran impresión y esto fue lo que dijo. ¿Cómo ves el fútbol argentino? Con los ojos. ¿Mejor? Yo creo que siempre dije que uno ve el fútbol de todo el mundo y no veo quizás la presión en otros países al fanatismo que hay en la Argentina, es decir, por eso que estaba hablando con unos colegas tuyos, con unos amigos y yo decía, por ejemplo, Martín, me decía, ¿cómo ves México? Va a tener el problema de cualquier técnico que no conozca lo que es México, que los jugadores mexicanos jugábamos impresión. Digo jugábamos porque yo jugué. ¿Qué es impresión? Perdés 3 a 0 y te piden autógrafo, te sacan fotos. 3 a 0 en Argentina es otra cosa. ¿En México pasa eso? ¿Perdés 3 a 0 y no pasa nada? Nada. Pero lo mismo que, ¿cómo no va a seguir igual? Por un lado yo reconozco que México es lo que quisiéramos todos. Es como ir al cine, a un teatro, a un espectáculo. Puede estar el de Chivas y el de América. Hablo de los dos equipos quizás con más gente, con más aficionados. Entonces, está el de Chivas acá con su familia y está el de América acá y no pasa nada. Es decir, fueron a ver un partido, sí, pues, cargadas, así, pero nada de insultos o peleas. Es decir, puedo decir tranquilamente, a ver, como yo iba con mi papá cuando tenía 6, 7 años, o el hermano de mi papá era fanático de River, alguna vez venía a ver a Mario Carrizo para que aprenda, me decía. Y no era que yo era hincha de River, sino que yo iba a ver un espejo que a futuro yo quería ser como a Mario Carrizo. Y tiraba la pelotita contra la pared y soy a Mario Carrizo, decía. Bueno, mis cracks, hasta aquí este video. Gracias y hasta la próxima. Chau, chau. Gracias.